La causa de muerte es asfixia por ahorcadura de lazo, o sea, es lo que habíamos visto en un principio. Esa es la causa de muerte, es la asfixia. Bien, ¿y se sabe cuál es el elemento que usó este hombre para matarse? Sí, aparentemente sería un cinto, un cordel, una cosa de esas, porque eso no puedo saberlo directamente, solamente se remitió todo a Rosario y la unidad criminalística de la unidad regional 1, la policía científica es la que lleva adelante todo esto, toda esta investigación. Bien, un cinturón que ya está en poder, usted sabe, lo puede informar si es de cinturón, también está en poder de alguna pericia por parte del juez. Sí, por supuesto, sí, el juez automáticamente pidió a la unidad criminalística de Rosario que se haga presente y ellos llevarán adelante toda la parte criminalística. Nosotros solamente, desde el punto de vista médico legal de aquí, tomamos conocimiento ante lo sucedido y, bueno, yo tomé la decisión que el juez, por supuesto, apoyó totalmente de derivarlo a ser la autoncia a Rosario. Doctor Piedaguar, usted sabe que hay un testimonio, que no sabemos si va a llegar a la justicia, pero que por lo menos hubo versiones periodísticas que indicaron que este hombre habría sido golpeado la noche anterior. Incluso hay alguien que dijo haber visto cuando la policía le pegaba puñetazos. Es más, Margarita, con quien hoy yo pude hablar telefónicamente, dijo que tenía el labio roto o el labio roto, o que ella observó algún efecto de algún golpe en el rostro. ¿Le consta a usted, doctor, por la revisión que seguramente ha hecho del cuerpo, estos golpes que dan cuenta algún familiar del señor Morelli? Sí, a mí me consta el informe policial del médico de policía de las doce de la noche, dos y media de la noche, cuando he examinado después de la denuncia, donde existen las lesiones que ya tenía la víctima en el pie, en la cara, etcétera, etcétera. Eso está todo documentado y eso fue todo visto, incluso el paciente fue derivado al hospital para la curación de las heridas. Eso fue todo alrededor de las doce de la noche. Bien. Usted dice que las lesiones entonces no se las produjeron en la policía, sino que él ya fue detenido con algunas lesiones. No, yo lo que te digo es que las lesiones están documentadas, que existían, y cómo fueron producidas, quién la produjo, eso nosotros desde el punto de vista médico no lo sabemos. Nosotros solamente nos ocupamos de ver las lesiones y documentarlas. Después eso es parte de la investigación, que sin duda estará en el sumario y ustedes podrán, en el momento que el juez lo decía, tener acceso a él, ¿no es cierto? Digamos que usted constató lesiones entonces, golpes en el cuerpo de este hombre. Sí, las constató el médico que estaba a cargo en ese momento, que lo examinan, y bueno, y en el hospital fue curado y todo, esto fue alrededor de las doce de la noche, las lesiones que presentaba la víctima. De todos modos, usted dice que, si bien constataron golpes, los golpes no fueron los que ultimaron a este hombre, sino un problema del uso del cinturón que se ahogó, se ahorcó. Exacto. La causa de muerte es asfixia por ahorcadura. Esa es la causa de muerte. Bien. Doctor, ¿esto ya está por escrito? ¿Está en poder del juez? ¿O esto es un anticipo verbal que le ha hecho el Instituto Médico Legal a usted? No, es un anticipo verbal que yo tengo, pero seguramente el juez ya está enterado de esto. Imagínate que primero se entere el juez y después me entero yo. Bien. Muchísimas gracias, doctor. Le agradezco. Bueno, muy bien. Chao. Hasta luego.